¿Qué es la ciudad de Gil Badiela? Gil Badiela es un ciudadano español chileno. Hace cinco años una chilena lo secuestró, se lo llevó para Chile, y ahí se ha quedado este tiempo entre estudios, trabajos, involucrado en el turismo. Es diplomado en hotelería y restauración en la Escuela de Hostelería de Barcelona. Licenciado en Psicología Social en Barcelona y revalidado en Chile. Memorias de fin de carrera, trastornos mentales en migrantes, los duelos en Chile. Encargado de convivencia de la región de Cachapual durante el proceso de transformación de la educación chilena. Trabajó activamente en la construcción de Domos del Poeta, una solución de turismo inclusivo en Chile. Ha realizado proyectos sobre turismo universal y ha diseñado también y enfocado en el turismo de Chile. Es un diplomado en gestión de proyectos por la Universidad de Santo Tomás, Chile. Encargado de administración y comunicación en las oficinas centrales de Achilac. Con ustedes, el chileno español Gilbañano. Bueno, primero voy a ver si puedo lograr que se vea el… ¿Dónde está? Ah, el MOSS estará por ahí. Sí, recuerda que es un monitor extendido y que resta la… ¿Te recomiendo el PDF? No tengo. No, no tengo. 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 Nueva gobernanza turística y cooperación público-privada. Primero vamos a ver cómo está distribuida la densidad de población para saber dónde puede ir la gente. Primero la presentación. Yo soy socio de Achilac, que es una asociación chino-latinoamericana que trabaja turismo, cultura, tecnología entre los pueblos. Entonces, es de corta creación. Lleva como cinco meses creada. Hemos ido a China a ver cómo es el turismo, cómo es la cultura y así, para poder hacer intercambios culturales de turismo, etcétera, con Chirayá. También estamos en proceso de construcción, como dijo Alfonso, de los tomos del Poeta, que es también una instalación inclusiva. Vamos a ver, en primer lugar, la población en Latinoamérica. Esta es la densidad de población. Me voy a centrar, sobre todo, en mi trabajo en China y Argentina, que son… Bueno, yo resido en Chile. Y Argentina, como es una población próxima, también conozco bastante. Vemos en las dos que hay una densidad baja de población, según los datos. Sin embargo, esto lo vamos a ver. Bueno, la caracterización de Chile. El 40% de la población vive en la región metropolitana, que representa el 2,6% del territorio. Eso nos da una idea de que todo el mundo está en la región metropolitana muy apretado y el resto del territorio está medio vacío. Entonces, posibilidad de expansión del turismo rural hay mucha. Pero turismo rural tampoco hay… No se ha expandido tanto como podría ser la cuestión. Vemos también que la mayoría de gente le gusta veranear en Valparaíso. Bueno, es patrimonio de la humanidad, es normal. Ahí hay Valparaíso, Concon, etcétera. Entonces, veranean justo en la playa de lo que es la región metropolitana. La mayoría de gente le gusta ir a la playa y salen de vacaciones la primera quincena de febrero. Estamos caracterizando como todo lo que es el turismo de Chile. ¿Qué pasa en esa quincena? Pues que hay el 100% de ocupación, de turismo, igual como pasaría en España, que en agosto o en julio se llenan las playas y así. Lo mismo pasa ahí. Pero igual pasa en las diferentes capitales de América Latina, que son muy grandes. La gente se aglutina mucho en las grandes capitales. En España creo que la cosa como que está más extendida. La población no se concentra tanto en las capitales o hay más capitales. Bueno, vemos, por ejemplo, Ciudad de México, 25 millones. Chile ya lo vimos, que también hay casi todo el mundo en la capital. Entonces, vamos a hablar del turismo. El turismo es un territorio, ¿ya? Ahí, un territorio. En el territorio hay unas personas que están allá, que viven en el territorio. Y, aparte de territorio y personas, también hay la industria turística, ¿no? Que está ahí. ¿Qué pasa cuando es el turismo clásico? ¿Qué hace el turismo clásico? Hay la industria turística, por un lado, el territorio y los habitantes. ¿Qué pasa cuando hay en el turismo clásico? Por otro lado, lo más importante sería... Lo más importante sería... A ver... Bueno, no aparece, pero tendría que ensalzarse aquí. La industria turística tendría que hacerse grande. Es lo que predomina en el turismo clásico, ¿ya? En cambio, en el turismo sustentable es todo igual, ¿ya? No hay ninguna de las partes que sobresalga. Ahí tiene que haber una simbiosis, una coordinación, como ha dicho José, ¿no? Entre todas las partes, la industria hotelera, el territorio y los habitantes. Bueno, esta es una teoría de Bernard Lenny, igual hace mucho tiempo que dice eso, en 1994. Esto es, turismo sustentable no hay nada que sobresalga. ¿Qué tiene que sustentar el turismo sustentable? La cultura y el carácter de las comunidades, el territorio y el hábitat también. ¿La economía rural? Bueno, la industria turística a largo término. También no tiene que hacer los grandes edificios, sino algo que pueda perdurar y que sea respetando el territorio y el hábitat y el desarrollo de conocimientos y habilidades también. Y de liderato de los responsables. El ejemplo de Argentina, voy a poner que es por Cristina Barisco. Bueno, elementos que deben favorecer el turismo rural en Argentina. Ella es una profesional de allá y nos muestra cómo ellos tratan ese tema. Se centra primero en las cosas que debe favorecer y luego en el turista, en el nuevo turista, porque ya no es lo mismo que antes. Primero, tiene que haber una oferta distintiva para que haya turismo sustentable, también disminuir el impacto y la estacionalidad. Antes vimos que en el turismo clásico había mucho impacto y estacionalidad. Todo el mundo va a la playa en el mismo monumento, en el mismo sitio, que ahí se llena de gente, rebosan las playas, no se puede entrar. Y eso es lo que tiene que favorecer este tipo de turismo. Más sostenibilidad. Complemento a la producción de establecimientos agropecuarios, que significa, por ejemplo, que el turista vaya a ver el medio rural, ayude, aprenda. Por ejemplo, antes hablábamos con Miguel de, por ejemplo, el café, de que el turista puede ir a ver cómo se fabrica café, a ver cómo se fabrica chocolate, etcétera. Cómo se fabrica alcohol, también. También las nuevas expectativas de los turistas, que ya no son como las de antes. Los turistas son más activos, quieren ir a aprender cosas, no quieren solo quedarse en una playa y ya está, sino que quieren también, tienen interés por los diferentes patrimonios, también culturales, como aprender, por ejemplo, cómo se fabrican las cosas, como también naturales, etcétera. Y no todo se encuentra en el mar y la playa. Uy, bueno, ya. Me río porque como que viene descuadrada la presentación. Comparación entre el turismo comercial y el tradicional. Esta es de Chile, ya. Está el turismo comercial, que sería como el clásico, y el turismo rural, que sería más sustentable, ¿no? El comercial, bueno, clásico, sustentable. Uno sería estandarizado, como lo que hace todo el mundo, y el otro irrepetible, único, original. El comercio tradicional vende diversión, confort, alcohol, comida, ¿no? Ya hemos ido como un gran spa, nos imaginamos. En cambio, el rural es más turismo cultural, también patrimonial, y proporciona afectos porque las personas que están atendiendo igual se encargan de dar afecto. No es lo mismo conocer al recepcionista que conocer al dueño de la casa que presta el espacio o al dueño de la finca, etc. No es lo mismo. Proporciona afectos, hay más cercanía. El turismo comercial explota el territorio y, al final, todo ese negocio iría a las grandes corporaciones. En cambio, en el rural proporciona recursos para la mejora de los pueblos. Si uno va a una finca y ayuda al señor de la finca, etc., lo que hará es mejorar el patrimonio de la finca, que podrá mejorar el negocio de turismo, etc., y no se llevará en el dinero, sino que quedará en la misma localización. Y es ejercido por los protagonistas. Por ejemplo, no puede cualquiera ejercer eso de, pongamos el ejemplo del chocolate, por ejemplo, no puede cualquier persona enseñar a hacer chocolate, sino que tiene que ser una persona que sea de allí y sepa para qué sirve cada elemento y pueda enseñar. Eso es también patrimonio cultural. El turismo comercial no hace raíz porque puede estar en cualquier lado y es igual el turismo comercial de acá, que a lo mejor que de otros lados que de Grecia, etc. En cambio, el turismo rural sustenta la vida, la cultura, el medioambiente, ya lo hemos dicho, se crea a lo largo de la historia. Tú no puedes llegar a un sitio y crear turismo cultural, sino que hay gente que tiene la cultura del sitio y es los que crearán el turismo cultural. Por ejemplo, bueno, ya se lo imaginan, lo del chocolate. Una persona que no sepa hacer, no puede ir allí y montar una gran empresa, sino que tiene que ser una persona del sitio que enseñe. Recupera el patrimonio inmaterial también porque enseña a la gente, puede producir transferencia cultural, enseñar a otros. Ya queda poco tiempo. Ahora voy a hablar de gobernanza, que es una palabra que viene en el título nueva gobernanza. ¿A qué se refiere nueva gobernanza? Viene desde los años 70 y se refiere al sector privado, público y actores sociales que tienen que llegar a un consenso en común para manejar el logro de decisiones turísticas. Ponerse en común, eso es la nueva gobernanza que se quiere. ¿Por qué hacer nueva gobernanza? ¿Por qué llegar a acuerdos entre lo público, lo privado y los actores sociales? Porque hay masificación en las zonas turísticas, como ya hemos visto, no es patrimonio europeo, sino que ahí también puede haber masificación en las zonas turísticas, aunque haya mucho espacio, existe. Hay la necesidad de proteger la cultura y el patrimonio, el medioambiental, tradicional, también es un tratamiento para el estrés, la gente que vive en ciudades experimenta estrés y tiene que salir al campo, entonces es bueno potenciar para que haya más afectos y sea un factor para eliminar el estrés, el turismo sustentable, rural. También hay una necesidad de mejora de las condiciones de vida en todo el territorio, y para satisfacer los nuevos tipos de turismo que hemos visto antes, que son más activos, quieren conocer, no quieren solo sol y playa, sino que a lo mejor ahí hay algunos que se aburren y tienen ganas de recorrer mundo, conocer más cosas, etc. Con todo eso sería necesario una nueva ordenanza que tenga más miradas y que tenga en cuenta lo privado, los actores y lo público. Ya. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, quería dar las gracias desde Achilac también por la invitación y por haber, bueno, a la Fundación Ciudadanía, la Alternativa, a las juntas y las diputaciones también. Bueno, desde Achilac esperamos seguir en contacto con este primer congreso, que haya un segundo y un tercero, y esperamos que vernos en Panamá en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.